Ok gente, vamos a reaccionar a este nuevo mapa que acaba de subir el canal oficial de Crash Bandicoot Es un nuevo mapa de Crash Team Rumble Y pues nada, vamos a verlo, vamos a reaccionarlo Insignity Caverns Ojo que mi inglés está a otro nivel, eh A ver, a ver, a ver, ese mapita Ok, es un panorama completo de cómo va a ser el mapa Mmm, obviamente, obviamente está inspirado en el... En los primeros niveles, en la primera isla de Crash Bandicoot 4 Porque no se me olvida, no se me olvida, pero bueno Se ve bien, se ve bien, eh Las dos bases enemigas parece que están muy pegadas A comparación de otros mapas, se me hace que están muy pegadas, pero bueno Ok, ojo De poder aquí tiene a Lani y Loli No recuerdo qué hacían Lani y Loli en el Crash Bandicoot 4 O sea, tiene demasiado tiempo que no juego Crash Bandicoot 4 No recuerdo muy bien qué hacía Lani y Loli No sé si hacía... Ah, creo que hacía aparecer cajas de otros mundos Creo Sí, creo que sí, creo que sí WTF Ok Y ahí el neocórtex como se... Desapareció WTF Puede ser que te dé poderes como de invisibilidad Puede ser, eh De hecho, creo que es eso ¡Ojo! A ver, ¿qué es esto? Esto se supone que es como... Es la bestia que nos corretean Crash Bandicoot 4 En los primeros niveles De hecho, es en la misma isla donde... Donde encontramos a Lani y Loli Si no estoy mal WTF Se ve... Se ve épico, eh Es como que el poder especial de la isla como tal WTF O sea... No, no entendí si ahí... Va, como que te hace obtener poderes especiales Porque yo en ningún momento Vi ahí un... Como un... No sé qué es eso Un teclado, un órgano WTF WTF Colgado, wow Wow, wow, wow Y pues bueno, aquí lo que ya todos sabemos Christine Rumbull Hecho por Toys for Bob PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Y... Bla, 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 bla ¿Ok? ¿Ok? WTF Aprovecho para decirles que por favor Vayan a escuchar mis canciones Esta, esta, esta Literalmente esta también Mis canciones La rompen Bueno, el mapa la verdad No se ve... No se ve mal No se ve tan mal La verdad Creo que se ve un poco más divertido A comparación del de la playa El de la playa la verdad Si se me hizo un poco Básico Un poco básico Pero bueno, tenemos aquí Distintas plataformas ¿No nos mostraron esta? Ah, no, creo que sí Creo que sí Es cuando Neocortix va Con Lani Loli Oculto Pero bro Está... Está bastante bien Este mapita Digo, inspirado en Crash Bandicoot 4 Lo vuelvo a repetir Ahí como podemos observar Tenemos estas cosas Que son como... Impulsadores La cual nos lleva a las plataformas de arriba En Crash Team Rumble Lo primero que hay que hacer Lo esencial Es activar estas gemas La pelea no es por los puntos La pelea es por estas gemas, gente Bueno, ahí dato nada más Para que lo sepan Para aquellos que quieren jugar Crash Team Rumble Cuando salga Que por cierto Falta ya muy poco Para que salga Crash Team Rumble Menos de un mes Pero bueno, ahí está Esta parte de Lani Loli La verdad me sorprendió bastante Yo creí que las máscaras cuánticas No iban a tener ninguna aparición aquí Pero... Al parecer sí las van a integrar Y a varias, ¿eh? A varias Porque por ejemplo Aquí está Lani Loli Supongo que también van a integrar La de Akano La de Kupunawa Y hay otra por ahí Que no recuerdo muy bien ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo cuál es su nombre Pero bueno Ah, Ika Ika Entonces Va a estar tremendo, ¿eh? Ahí activando las gemas Las gemas, claro que sí Bueno, es que cuando juegas solito Obviamente es más fácil Activar las gemas de color azul Pero bueno Ahí, entonces Aclaremos esto Lani Loli Es un poder Así, un poder Que te lo da Tanto para el equipo Rojo Como para el equipo azul Y el poder Del personaje este Que te corretea No recuerdo ¿Cuál es su nombre? Por favor, si saben su nombre Háganmelo saber Acá abajo en los comentarios Es que, gente Terminé Crash Bandicoot 4 Y me desactualicé Completamente De Crash Bandicoot Pero bueno Ok Y el poder especial Ahí lo tienes Papi Ahí lo tienes Activando ahí El poder especialísimo Pero a ver Aquí no veo yo En ningún momento Reliquias Puede ser Puede ser Que no haya reliquias O que simplemente No las hayan puesto Pero ok Ahí está Ahí está El mapa Ahí está La verdad Se ve bastante bien Vamos a dejarlo Aquí en esta En esta pantalla Que la verdad Aquí es donde Podemos apreciar Completamente El mapa Acá hay un lugar Como que oculto Miren Si se dan cuenta Acá hay un lugar Oculto Y de este lado También hay otro No sé No sé ahí Qué es lo que Podemos encontrar Cajas Supongo yo Normal Natural Pero bueno Gente Así que Este ha sido el video De hoy Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar Un grandiosísimo like Comparte el video Para que más gente Nos conozca Y pues nada Yo aquí seguiré esperando Crastin Rumbull Y créanme Que va a ser un juegazo Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Bye Me pongo malo Si no contesta Siempre ha pasado De fiesta en fiesta Nos acostamos Pero me cuesta Verla con otro bailar No la paro de mirar ¿Cómo le voy a explicar? Una cuba y mi cigarro A 120 en el carro Lo siento Pero contigo quería todo Y no comprendo